La casa de los famosos Colombia está en su recta final con la eliminación de Ornella el domingo pasado. La casa quedó solo con siete participantes en disputa por los 400 millones de pesos. Julián Trujillo, Marta Isabel Bolaño, Sebastián González, Miguel Melfi, Alfredo Redes, Karen Sevillano y Pantera son los famosos de esa disputa. En redes sociales, muchos han dado como ganadora Karen Sevillano desde el inicio de la competencia. En esta recta final donde ya las alianzas se van desvaneciendo y las técnicas de eliminación han venido cambiando, uno de los principales cambios después de la eliminación de Ornella ha sido a partir de esta semana la posición en placa depende netamente del público. Además, luego de la prueba de liderazgo que Melfi dejó como el ganador de la última prueba, llegando a acumular un total de cinco liderazgos. El panameño entró al top 6 de la competencia. Además, este lunes, los famosos le dijeron adiós a la compañía de Natalie, quien tuvo por cinco días en la casa. Frente a esto, Alfredo es el nuevo nominado por el público de esta semana quedando en riesgo de ser eliminado de la semana. Con esto, el Team Papilla comienza a temblar una semana más. Y es que algunas de las actitudes del creador de contenido no han sido del agrado de los televidentes.